el cómo está mi bandidos bienvenidos al nuevo canal chicos el día de hoy tenemos un vídeo bastante bueno y bastante informativo ya que es con respecto a las nuevas armas que están agregando a el evento que está regalando unas armas bastante épica totalmente gratis banda solo por iniciar sesión siete días y buena gente comenzar antes de comenzar con el vídeo no olviden suscribirse y dejarme tu poderoso like pero apoyar este canal apoyar este crack y pues nada gente no se olviden también seguirme en mi historia que ha visto en la descripción de este vídeo esperando el link de mis redes sociales y pues nada entero así no fue el vídeo gente ya nos encontramos aquí en mi cuenta como tal y pues nada estaremos viendo lo que viene siendo el evento este que están agregando al juego inicia sesión por siete días y pues nada banda intercambiaríamos unas de estas armas que ven aquí en pantalla la pregunta chicos la pregunta sería cuál de estas armas debo cambiar ya que todas tienen atributos algunas de ellas tienen atributos mejores que otras y para la gente es lo que estaremos viendo primero tenemos la m 10 14 de armadura mejorada que recientemente ha salido en la luz royal de arma y pues creo que la regalaron de una oro no sé por qué estamos y pues nada segunda tenemos la m 4 a 1 heraldo de inframundo tenemos también la acá tenemos la mp tenemos las famas y por último tenemos la m 60 roja carmes valiente primero que nada estaremos viendo los atributos de cada una y así a su vez veremos cuál es la mejor para intercambiarla ya que es totalmente gratis esto va gente para las personas que no tienen ninguna de estas armas y quieren cambiar alguna de ellas pues nada yo creo que tengo esta no la tengo esta creo que tampoco la tengo esta si la tengo esta la tengo creo que por 60 días estamos esta no la tengo esta no la tengo pero ninguna de estas la uso ya pues nada gente vamos a ver primero que nada los plus que tienen cada arma que están en el evento buena gente nos vamos aquí a la sección de armas y nos vamos en la parte de todos y pues nada primero que nada tenemos la m 10 14 que la estaremos buscando que lo que está por aquí no recuerdo bien bro creo que está de último chamo no la veo bueno yo lo había visto por aquí la m 10 14 creo que tiene creo que por aquí estaba algunas armas bulleadas creo que la m 10 14 tiene el plus de de daño de rango si no mal no recuerdo y creo que de recarga la verdad para mí es a esta m 10 ya con la que tengo la velocidad para mí es la mejor m 10 que hay aunque la m 10 que está ahorita tiene un plus de daño pero tiene uno creo que es de rango creo que limita el rango y a su vez la m 10 ya es bastante hace daño bastante cortos así que la verdad no es recomendable esta m 10 para mí valiente que más tenemos por aquí tenemos seguido tenemos la la que se me olvida chamo tenemos la m4 que tiene como una especie de calavera y chamo bueno para esta m4 tenemos el daño y cargador y tiene menos uno de precisión pues nada banda la m4 hoy en día le han reducido considerablemente el daño y es creo que una de las más menos usadas echando sabemos que el arma la que ahorita está reventando esa xm 8 y pues nada también la scar que tiene velocidad las dos con velocidad disparo se dan bastante bien y pues nada para mí es un arma la este más de 4 es un arma que está bastante olvidada por el daño que hace y la lentitud ya con la de velocidad disparo las dos las que tienen un doble velocidad disparo pero que es la dorada la verdad para mí está bastante pobre así que pues nada gente está tiene el daño y tiene el cargador aunque el daño lo reduce creo que un 5 o de un 5 a un 7 no recuerdo muy bien así que el daño todavía de igual forma con este plus de daño es bastante bajo el daño que está haciendo estar seguidamente tenemos para mí una de las mejores que vendría siendo la acá rojo ya me antes gente para aquellos que no saben esta arma bueno la acá como tal es el arma más peligrosa del juego para aquellos que la saben usar de que no sé si han visto muchos de youtubers que utilizan la acá roja que salió la incubadora hace unos meses creo que fue el año pasado no recuerdo cuando pues nada para mí esa es la mejor arma del juego la acá esa roja estamos porque revienta bastante bien tiene el mejor daño de todo juego en comparación con la grosa que tiene también daño primero está el daño esta arma que está aquí seguido está la grosa y de tercero está la x m 8 esos son la escala de daño y para mí banda para mí con tres disparos de esta acá en la cabeza te manda el lobby y con un disparo sin sin casco de en la membrana te saca 237 llamo 237 y me imagínate con un plus de daño o con dos plus de daño y revienta para mí una de las mejores y pues nada estaremos viendo la siguiente que es la vp que si no mal no recuerdo que creo que tiene rango doble de rango y para mí ésta la deberíamos de obviada banda pero para aquellos que les gusta el rango aunque para mí esta arma si caigo en fin y sólo tengo esta arma percibida la de puño estamos la verdad porque esta arma es demasiado imprecisa creo que es como una acá pero está como sabemos que el rush es de cerca cuando rusia es con la ump usted tiene que tener una precisión de otro mundo estamos vale seguida de mente de banda tenemos las famas que creo que está la metálica si mal no recuerdo creo que es la metálica de igual forma estaremos viendo aquí si banda tenemos la metálica y tiene atributos de precisión para mí esta creo que es una de las mejores armas estamos yo creo que si me tocaría elegir elegir entre las famas y creo que la acá para lo que va de las armas que he mencionado para mí la fama es un alma que ya ha olvidado bastante la verdad no recuerdo mucho cuánto es el daño que está haciendo esta arma como tal pero a su vez revienta bastante para aquellos que la saben usar porque sabemos que no todos podemos utilizar esta arma que la fama que tiene una ráfaga de tres disparos anteriormente se podía disparar con esta arma y da cabecero seguido estamos tú solo disparaba levantamos un poco la mira y si no daba el primer disparo el segundo o el tercero le atinaba en la cabeza chavo así que la verdad se viene bastante bien esta arma va elevando a seguidamente tenemos como última arma tenemos la m60 rojo carmesis que no sé si estará por aquí ya la verdad no la vi chavo buscamos la roja carmesis bro rojo carmesis rojo carmesis rojo carmesis que debe como tal la m60 tiene un daño bastante considerable aunque es bastante lenta mi recomendación que la m60 que deberían usar sería ésta pero ya yo la tengo ya chavo vale la m60 que está la roja carmesis la verdad no la recomiendo chavo es bastante buena porque tiene daño para aquellos que utiliza bien levantar mirácula m60 pero para nada la recomiendo aquí está la m4 de guata foto y si los budegarena que te digo estamos que les digo anda vale creo que esas son todas las armas lastimosamente como tal no le pude mostrarlo la m10 pero creo que creo que la m10 creo que tiene daño así que tiene un daño de un daño no si la tengo yo creo que no la tengo ya me de guarda forma la estaremos buscando creo que no no la tengo tanto no la tengo anda vale para mí en conclusión creo que el arma creo 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 para mí en conclusión está entre las famas y la acá para mí para aquellos que jugadores que saben dominar completamente la fama para mí la mejor se la recomiendo tampoco sé que si van a dar cabecero seguramente y para aquellos que saben utilizar la acá gente recomiendo utilizar la acá con el personaje en laura ya que nos ayuda bastante para aquellos que cuando disparan de largo utilizan bastante la mira cambio y pone mira rápidamente para mí pues revienta bastante bien con esta casa y le da un disparo la cabeza a dios lo mandan palovicamos porque pega una barbaridad ahorita actualmente estoy utilizando la acá en algunos en algunas clasificatorias que hay jugado ahorita actualmente creo que subieron pero me bajaron otra vez estamos pero para mí entre estos dos se la recomiendo así que queda a decisión suya ya se vieron los atributos que tiene cada arma como le dije la m10 tiene uno de daño creo que tiene uno de rango o menos uno de rango no recuerdo muy bien la m4 tiene uno de daño esta tiene daño esta tiene rango esta tiene precisión esta tiene uno de daño y uno de rango valente así que les recomiendo llevarse una de estas dos se lo dejo criterio suyo así que déjenme los comentarios que el arma arma eligieron para mí pero yo voy a utilizar esto que la tengo por 60 días pero me la llevaré así que sí por toda la vida banda así que no hay muchas gracias pero no en un próximo vídeo bye bye no 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 no